La secuencia de las lluvias y riadas suman en el país. En la comunidad de Puesto Margarita de la provincia O'Connor del departamento de Tarija, un menor de edad murió tras caer accidentalmente en las aguas del río Pilcomayo, según informó el comandante departamental de la policía, Freddy Gordy. Eran dos menores, uno de 10 años y otro de 5, y que estaban deambulando por el río y lamentablemente cayeron los dos al río. Bueno, afortunadamente estaba el tío cerca, uno de los menores pidió auxilio. Lamentablemente fue rescatado solo el menor de 10 años, el de 5 años fue arrastrado por las aguas del río, y a horas 11 aproximadamente se hizo el levantamiento legal del cadáver, se lo trasladó hasta su domicilio, y a horas 15 se presentó ya el personal de la policía boliviana con el personal técnico para proceder a hacer el levantamiento legal como corresponde, y dejar al menor ya en manos de la familia para que se le dé cristiana esa cultura. Por su parte, el asambleista departamental del pueblo Buenayeg, Gilberto Márquez, pide a las autoridades continuar ayudando a las familias que fueron afectadas. Ayer se tuvo un bloqueo por las demandas que ellos tienen, la activación para poder sembrar, dotación de semillas para poder ellos sembrar, y también vi toallas que también se necesita a las familias damnificadas.